Bueno, ¿cómo calificar la iniciativa que hoy nos traen diversos grupos? Nos deja bastante sin palabras, ¿no? No porque no compartamos, evidentemente creemos que hay un problema, creemos que la reivindicación histórica de la variante de Calles existe, que existe desde los vecinos, que es inadmisible que tengan que vivir en unas casas donde continuamente están pasando camiones de gran tonelaje, donde te juegas la vida para salir a pedir sal, evidentemente es un proyecto que está olvidado y es un proyecto que no resuelve la variante de Posada, ¿no? Porque oíamos dos días que el medio rural apostaba por la variante de Posada frente a la variante de Calles cuando eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es como si se dice que para solucionar los problemas de Grau vas a hacer un desdoble de la Y, ¿no? Pues no, bien, está bien, haz lo que sea en la Y, pero yo necesito un problema en Grau, ¿no? Con lo cual, hay un problema en la variante de Calles, es una demanda histórica vecinal, es una demanda que hay que solucionar y, por lo tanto, es una demanda que hay que poner presupuesto y que no hay que desviar balones fuera, ¿no? Lo que pasa, claro, que la hipocresía tiene un límite, la hipocresía tiene un límite, porque nuestro grupo parlamentario presentó, precisamente, en los presupuestos del 2021, no en los de 2022, que queremos incluir presupuestos, sino en el 2021, presentamos una enmienda para la ronda de Calles, para la variante de Calles, el grupo parlamentario Podemos-Asturias, enmienda del grupo parlamentario 17-0021, en los presupuestos del 2021, para que se hiciese este año y no el año que viene, ¿y qué pasó cuando presentamos esta iniciativa? ¿Qué sucedió? Anda, anda, ¿qué votaron los grupos que proponen esta iniciativa que tenía tanta urgencia de hacerse? Bueno, aquí tenemos los resultados. Grupo parlamentario Popular, hay que agradecerse, estuvo, tuvo esa coherencia. Grupo parlamentario Ciudadanos, votó en contra. Grupo parlamentario Vox, votó en contra. Grupo parlamentario Fora-Asturias, uno a favor, uno en contra. Pero, mira, el que votó a favor es el que está expulsado del partido. Y la línea oficial votó en contra de la iniciativa. Entonces, esto es engañar a los vecinos, porque cuando se tiene que votar, poner presupuesto y poner dinero, se vota en contra y luego se viene aquí, dos meses después, a decir no, vamos a hacer una PNL para que en el presupuesto del 2021, donde había la posibilidad de incluir esta enmienda, porque si estos grupos hubiesen votado a favor, es que ya estaba el dinero presupuestado para la valiente de calles, pero votan en contra y ahora presentan una PNL diciendo no, para el 2022, que otros hagan el presupuesto y lo incluyan. Perdón, pero qué cachondeos este. Eso es para luego presentar una PNL y decir no, es que los grupos, es que no apoyan a los vecinos de calles. Pero ¿cómo que no apoyan a los vecinos de calles? Eso es hipocresía parlamentaria. Aquí hubo la oportunidad de negociar el presupuesto y de incluirlo. Los que votaron a favor incluyeron el asunto de calles en las negociaciones de alto nivel. Y si no se quería, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a enmendar. Es un tema importante para Podemos Asturias. Incluimos específicamente una de las enmiendas. Y de todos los grupos que ahora quieren presentar una iniciativa unitaria por el futuro de calles, resulta que todos votaban en contra. O sea, hace dos meses no les importaba a nadie. Bueno, pues nosotros creemos que hay que tener menos hipocresía parlamentaria y, por lo tanto, lavados de cara a los justos, señorías. Lavados de cara a los justos. Y a partir de ahí hablamos cómo solucionar un problema, que reconocemos que existe ese problema, que reconocemos que es un problema sin solución, que se está haciendo la vida más difícil a la gente de calles, porque están viviendo como desde hace décadas cómo pasan los camiones por allí, cómo pasan las empresas, cómo está el polígono en la SIPO, que es la salida por el pueblo. Y a partir de ahí, claro que hay que buscar una solución. Y esa solución, a día de hoy, está sin hacer. Y una solución que no solo piden los vecinos, sino que pide la corporación municipal. Y allí, señorías del Partido Socialista, escuchen también a su grupo municipal en Llanera, escuchen a su alcalde en Llanera, escuchen al equipo de gobierno, que está pidiendo también que se haga la valente en calles. Evidentemente, ahí también hay que escuchar, bueno, principalmente ahí, ¿no? Con lo cual, sí es una solución, sí a buscar la solución de los vecinos, pero no hay propresía parlamentaria, solo hay justas.